Música Yo me acerqué y lo molesté Le dije, Castrilli, ¿qué pasó que no se echó el aceitico ese que usted se echa el cabello antes de salir a la cancha? Música De que cada jugador tiene su personalidad y yo le decía que las instituciones no son reformatorias, ¿no? O usted no quiere como es, o si no le dice que se vaya Porque yo después de 20 o 25 años que estoy en esto, como técnico estoy hablando, ¿no? A nadie puede cambiar Es como que tengo que aceptarlo O decir, bueno, con esto no entramos, ¿no? Las voces del fútbol Bien, bien estoy Pero jugaron bien Pero vos sabés que yo llego a mi casa y le digo a mi señora que jugué bien O perdí un punto y ya no está contenta porque no llevo guita Es muy diferente Quiero jugar a la fin ¡Galias! 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 ¡Gracias!